El expresidente Iván Duque se metió en la pelea por el Metro de Bogotá y Petro respondió desafiante. El presidente Gustavo Petro y el expresidente Iván Duque tuvieron un nuevo rifirrape, esta vez por la ejecución del proyecto Metro de Bogotá. Tras la pelea que han sostenido a través de las redes sociales el presidente Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, por la construcción de la primera línea del Metro de la capital, el expresidente se metió al terreno del debate y dejó su opinión sobre la mesa. Una ciudad como Bogotá debe tener varias líneas del Metro, unas serían elevadas y otras subterráneas como ocurre en varias ciudades del mundo. Bogotá ya tiene en ejecución una línea elevada y financiada una línea subterránea, por el bien de la ciudad que no se detenga el Metro, expresó Duque en su cuenta de Twitter. Por su parte, el presidente Petro, quien está en contra del Metro elevado, le contestó y aseguró que el expresidente firmó un documento que no permitirá ejecutar un Metro subterráneo y el cual él anulará. En el cómpas que usted firmó, Iván decidió prohibir el Metro subterráneo y provocó una malversación de fondos que llega hoy a 20 millones de pesos. Voy a levantar su prohibición, pero la mega pérdida de recursos públicos por no construir el Metro subterráneo es irreversible, afirmó Petro en su red social. Además, el mandatario continuó insistiendo en que la planeación y evaluación del Metro elevado no se ejecutó de la forma correcta. La mala planeación del contrato del Metro elevado está aprobada en el informe de auditoría de la Contraloría, expresó Petro. Y a todo esto se le suma que, en repetidas ocasiones, Petro ha expresado que el dinero efectuado por el gobierno del expresidente Iván Duque no es suficiente para financiar la primera línea. Del gobierno de Duque existen unas vigencias futuras por 12 billones de pesos para la primera línea del Metro. Eso no es suficiente, dado el salto de la tasa de cambio. Es necesario el diálogo entre la alcaldía y la nación para asegurar la continuidad de la obra, afirmó Petro. Frente al comentario del mandatario, el expresidente Duque contestó, Los hechos hablan por sí solos. Primero, COMPES 39.00 del 25 de septiembre de 2017. Primera línea del Metro de Bogotá, sin ninguna prohibición expresa. Dos, COMPES 4104 del 29 de julio de 2022. Segunda línea del Metro de Bogotá, subterránea.